Tanto falta de respeto, ¿verdad? Y se vamos. En harmony. Y fui a pinche y hice a Goodies. Y compré. Estamos esta vez. Me acompañó aquí en el bordo mi camarada, Mr. Little One. ¿Dónde? ¿Qué anda, hermano? De la vieja escuela acá de San Diego. De la vieja escuela. De Real Chicano Rapper, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me da mucho gusto verte. Me da gusto verte haciendo lo que estás haciendo. Sí, ¿no? De unos 11 años que no lo había visto. La primera vez que lo conocí por allá por terrenos raros. Ey, ey. La federal, como dicen, ¿no? La escuelita, ¿no? Sí, no, pero pues andamos bien, ¿no? Quiero pensar, lo veo bien, lo veo bien Fizz, lo veo acá. Motivando a la raza en el Instagram. Sí, a huevo. I know. You know, just positive. Todo positivo, you know. Qué chingón, la neta, porque pues aquí también es un rollo que traemos, pues, o sea, contamos de repente anécdotas medio bélicas, pero siempre tratamos de cerrar con algo positivo, pues, para que la gente no piense que porque se escucha curado o algo, ay, that's funny to do, like, no, la neta, pues. Yeah, I think, I think, I think también es importante pasar el mensaje, sinceramente, y let them know that there's always hope. Yup. Y qué mejor que predicar con el ejemplo, ¿no? Como dicen, like, doing it, no nomás andar diciendo. Yeah, sí. Bro, es todo lo que yo siempre digo, like, it's one thing to talk about it, es otra cosa que andas haciendo posts. Yeah, yeah, yeah. Pero si no vives esa mare, you can experience it. Exacto. Lo mismo que rapear de las calles, ¿no? Like, how are you going to rap about the streets si no andas en las calles? Pues, decíme, tienes que andar. Es que la imagen, pues, la imagen, estos morros chiqueados, miran películas y se ponen tatuajes y ya son gangsters. Sí. Y ya cuando conocen al juez. Ya no, pues, les apagan las luces. Oye, este, una de las cosas por las que quería empezar que, like, it just blew my mind cuando la mire fue la foto con, en Death Row Records, con ECE. Ruthless Records. Oh, Ruthless Records, yeah. Eran contras, ¿no? Sí. Eran contras, Simón. Este, ¿cómo estuvo eso, carnala? La neta, like. So, en esos tiempos, pues, NWA estaba grande, ¿no? Y se habían quebrado. So, el ECE había agarrado Bone Thugs and Harmony. Y fui al pinche Sam Goodies. Ok. Y compré el EP de Bone Thugs and Harmony. Y había un teléfono. Atrás, ¿no? Se la acompañó. Y les dejo las canciones de yo y el Naira. Hey, my name is Little Warner from San Diego. Y les dejo las canciones. Borracho, güey, ¿eh? A las seis y media de la mañana, el día siguiente, me habla el Jerry Heller, güey. Me habla el Jerry Heller. Hey, this is Jerry Heller over here, Ruthless. Eric, just heard all your songs. When can you come up, me dicen. So, what? Sí, me da la dirección y todo, y le hablo al Naira. Perdón que te arrupa, ¿cuántos años tienes aquí, carnal? How old are you? Eighteen, nineteen years old. Damn, that's like a dream. Y lo en el momento, like, como dices. Sí, a huevo, dog. Eighteen years old, dog. Y yo y mi carnal, el Mike Ski y el Naira, los vamos. Los vamos para Los Ángeles, y llegamos a Ruthless Records. ¿Qué es Mike Ski, tu producer? No, Mike Ski es un DJ de San Diego. Ok. Que ya tiene mucho tiempo. Shout out to Mike Ski. Y, um, y fuimos para allá, dog. Y, y, no mames, dog. Entramos a la oficina, tiene todos los pinches, todos los plaques. Plan of Records y todo eso. Plan of Dr. Dre, NWA, Easy Does It. Y luego sale la secretaria y dice, ok, he's ready for you guys. Y entramos y ahí está el pinche Easy. En la oficina acá. En la oficina con el Jerry Heller. Entonces, le tocamos otras canciones y los mandó para allá con el Mark Palladino a grabar las canciones mismas, pero en el estudio con ellos. ¿Quién es Mark Palladino nomás? Mark Palladino es el engineer que grababa toda la música de Ruthless Records. Entonces, cuando vamos llegando para, porque de ahí los mandó para allá. A mí y a Naira. Entonces, llegamos para allá y ahí está el pinche MC Ren. Está Above the Law, Cocaine. Y tenían como quarters. O sea, tenían casa abajo, un apartamento. Y los pasamos una semana ahí, grabando. Y venía a Lizzie Eve. Todo ese proceso fue como unos dos, tres meses. Y luego se enfermó. O sea, ya fue de lo último entonces. Sí, pero cuando estaba malo, me habló New Year's. Ok. Entonces, él se murió March 31st. ¿1999? ¿1999? ¿3 o 4? ¿4 o 5? Ok. ¿94 o 95? ¿1 de los dos? I think 95. Ok. Y hablo con él, ya estamos el plan. And then I didn't talk to him again. The week before he died, los habla Jerry Heller. I'm going to be in San Diego, come see me. Dice a mí al Naira. Y los dice Jerry Heller, hey, I'm leaving Ruthless Records. I want to sign you guys. Eric is sick and he's going to die. Y dice. Y yo y el Naira, pues no, pues vete a la verga. We were sticking with Easy. Y el next day. ¿No le creíste, basically? No, sí le creía, pero we were loyal to Easy. To Death, ahora sí, que literally, ¿no? Y luego, the very next day, that shit's all over the news. Y se murió. Rest in peace. Rest in peace. Pero ha sido otro show. Damn, güey. Pues hubiera estado bien perro esa mezcla, la neta. Porque pues San Diego Chicano rap is way different de lo que... Bueno, at least a mí se me hace algo different que what happens in L.A. Yeah, I mean, it is different. And it was different. And it still is different. Y aparte, like, your spooky sounds with, like, Easy kind of had that, like, with the creeper and the crawler. Like, esas rolas. It was kind of, like, spooky. We would have been able to do some good shit. What you guys recorded, nunca salió nada, like, what happened? No, no salió. They kept the masters. Oh, güey. Yeah. You know, we moved on, don't you? Luego salió once in a decade, a year later. Sí, mon. Que cual venía ahí, porque la primera, con la canción que yo te conozco, like, way before la escuelita y todo ese rollo, pues yo era fan de que estaba morro, porque mi tío, Rest in Peace, más grande, pues él tenía los discos y eso. Y la rola con la que hacen sample la película de 187. Oh, that's wasted days and wasted nights. I'm crazy. Yeah, yeah, yeah. I come from the land where the wicked man roam. Come from the city where you best believe his son. Yeah. Sí, esa, este, esa es con esa, like, esa te conocí, ya después, pues, suicide, homicide, y todo eso. That's once in a decade. Bro, este, una de las morras de ahí de, allá en Tijuana, por donde vivo en el Info, shout out, saludos pa' todos los del Info. La morra en sus quinceañera bailó, they call them little one. Oh, sí? Sí, mon, güey. Yeah, that was gay. Ahí está, pues, su fiesta, pues, ya te la sabes, puro cholo. Fuimos a la idea. Sí, no, cuando yo iba pa' México, y me fui pa' Playa del Carmen, ah, hombre, dónde es madre. Donde sea que iba, hey, little one, little one, little one. Sí, mon, y este. Sí, mon, y este. Conocí una jaina, ya, se puso uno aquí, y qué desmadre, da. Al rato anda un little uno por allá, a lo mejor. No, a lo mejor. Oye, sí, es que tú y Charo tenían muchas rolas donde hablan de ir pa' Tijuana, y de, de, este. Nos la pasábamos ahí en la Rebu, da. Sí, mon, que ataba madre. Y, no, pues, en otros tiempos, yo me acuerdo, le digo a los moros, hey, güey, aquí antes en la Rebu, este, pues, venían, por decir, en el, en el vibe, estaba el 50 Cent, en el Animal, este, estaba DJ Quig, y entonces era todo un show sótel. El exceso. Simón, todo ese pedo. Este, y estaba curada que ustedes lo, lo mencionaban en sus rolas, pues, ¿sí me entiendes? Y, este, con el Charo, pues, le digo lo mismo, Till I Die, pues, nomás un pinche himno que hizo para, para todas las calles, ese show. Y lo que te decía, en español, tú suenas igual, güey, like, no cualquiera, ¿sí me entiendes? Si, 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 un, un mexicano quiere raspear en español, pues, se le va a sonar que, que no es lo suyo, y viceversa, pero tú, like, tu, tu idioma, tu slang, tú todo lo traduces igual, perro, a la neta, con la receta de me vale ver, y todo eso. Es que, pues, es que, you, I don't try, it just is. Simón. Este pinche sofá, nomás es un sofá, que era o no, es lo mismo, it's just me, dog, you know what I mean? Oye, ¿de qué barrio eres, que hermano? Sherman. Sí, ese que es, ahí al lado, downtown, ¿no? Todo ese rollo, y, y como, como era de morro ahí, güey, o sea, yo, pues, me imagino antes, que era los 90s, ¿cuántos años, 90s? Sí, pues, the, the, the early 80s, Simón, to the 90s, you know, era un pinche jungle, you know, había un desmare, en esos tiempos se mataban a la verga. Neta. Los pandilleros, you know, era muy diferente, pero también había the other side of it, you know, los gangsters eran gangsters en esos tiempos. Ok. You know, había mucha disciplina entre el, entre el círculo. Ok. Los, los OGs, los sentaban, ey, no te, no, no, no puedes hablar con mujeres casadas. Órale. No le puedes faltar el respeto a los viejitos o a los morros. Órale, órale. You know, si alguien te falta el respeto, otro, otro hombre hace de tu camada, no se habla, you take flight, you know, shit like that, you know. Chingo de disciplina, man, chino. Si, y si, y si, y si no, if you didn't follow the rules, pues, you weren't one of us. So, lo que si podías contar es que el círculo con el que estabas, they had your back. Ok. You know what I'm saying? Sí, bueno. Pero, like, for right things también, o sea, aparte del gangbang y todo eso, o sea, había cierta disciplina, como dices, no con los viejitos, no, like, no, no, no. Es lo que, es lo que es funny to me, porque hay tanto respeto y tanto falta de respeto. Sí, bueno. ¿Verdad? Sí, eso. Entonces, siempre, siempre se me ha hecho bien, like, esto, no mames. ¿Cómo podemos decir, bueno? It doesn't even make sense. Ya. ¿Y cómo crees que esa disciplina te, se quedó contigo en, en, en el camino, o te sirvió de algo? Porque, pues, uno aprende en las calles muchas malas mañas y algunas las puedes dejar, pero hay unas que las puedes reciclar y usarlas para, pues, para algo bueno, pues, ¿sí me entiendes? Un poco de los dos, para decirte la verdad, porque la verdad, sinceramente, pues, uno creciendo, no le debe de faltar respeto a los mayores o a los morrillos. Sí, básicamente era common sense, ¿no? It's common sense. You know what I'm saying? Yeah, yeah. Mi jefa me decía lo mismo. Yeah, yeah, yeah. Pero sí, mire mucho, mucha hypocrisy, ¿me entiendes? También, you know, especially, ya, ya al último, porque yo tenía purpose, yo quería más. El, 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 el pinche goal de los pandilleros era, I can't wait to get to the four yard. Y entonces, tú, güey, ¿verdad? 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 Tú, que te vaya bien, güey, ¿verdad? Güey, verdad, güey. A mí me gustaba estar rapping y breakdancing, me gustaban las jainas, ¿y no lo a mí? Sí, man. Mandaba mi bicicleta con mi Walkman, ¿sí? Aparte, escucha Rocky, o sea, traes otras, otras culturas, otras curas. Sí, yo ya run DMC. No, un día, güey, a New York, este güey, es un día, güey, a Folsom. No, mames. So. You had a dream, ¿no? I had a dream, dog. Pero sí, mire mucho de, ya cuando se, cuando los homies se hacían tecatos, ¿me entiendes? Ya que andaban en drogas, ya cambiaba todo. Ya no había respeto, estos güeyes, ya pinches canles, se da. Y ya, pues, te tienes que navigate en tu own lane, porque si te muere tu jefa, les vale verga. No tienes nada, les vale verga. Te vas a la cárcel, les vale verga. Te mueres, les vale verga. Sí, todo eso de, de la unidad y eso es como que un sueño nomás, pues, que ya cuando estás, cuando llegas al mero punto te das cuenta que no hay nada, pues, que es puro humo a la verga. Es una mamá. Sí, mon. Mi generación que yo crecí, son como mis carnales, ¿verdad? So, el barrio es una cosa, la gente adentro del barrio es otra cosa. Sí, mon. ¿Verdad? Y tú sabes quién es quién. Así como en la vida. Tú sabes quién es tu homie, homie. Ya, ya, ya. Tú sabes quién es business. Sí, mon. Tú sabes quién es tu acquaintance. Tú sabes a quién es. ¿Qué onda al rato te miro? Sí, mon. Sí, no, y este, pues sí, está cabrón porque, pues, todavía hay morros que glorifican a lo mejor ciertos... La imagen, da. Simón. Es la imagen, you know, pero también te, you know, uno, uno tiene que saber la neta que en un segundo se te apagan las luces. Machín. Y es que no se dan cuenta todo lo que pueden vivir también, pues, a veces estás muy enciclado nomás en el barrio. ¡Bobo! No te das cuenta todo lo que hay afuera, pues. Sí, y yo siempre era así, da. Yo siempre miraba libros y, no, mames, ¿a poco hay mar así? Oh, ¿cómo se llama aquí? Maui, Hawaii. Yo he ido a pinche Maui como 20 veces por lo mismo. Que me acuerdo, ¿verdad? Sí, mon. Cuando estoy allá, me acuerdo de cuando estaba morro. Oh, ¿a poco esto se llama Chichen Itza? Ah. Tulum. Cuando estaba nadando en el pinche mar en Tulum, bueno, hombre, fue un sueño para mí, dog, you know. Paradisiaco, ¿no? Está ese pedo. Bro, no, pero guacho, déjate. Tengo una historia, da. So, fui para Playa del Carmen, ¿eh? En mis días cuando andaba bien alcohólico para la verga. ¿Qué pisteaba el machín? Era tu derroya. Sí, pisteaba. Nada más pisteaba, pero tenía un cando en Rosarito, güey. Ok. So, no sé qué chingada se me prendió el... Ey, vete para allá, ¿eh? So, fui a Rodríguez, güey. Y me voy para... Llegas a Cancún. Ok. Y te lleva una pinche... Una little van, te lleva para Playa del Carmen. Ok. Y, dog, miro el mar, güey, ¿no? Parece que está Photoshop. ¿Ya? Parece que es Photoshop, dog. No lo podía creer. Anyway, so, me meto al pinche al hotel. Me gastaba dinero a lo güey, bro. Nada de respeto para la feria. ¿Y era feria de la música o...? Sí, sí, siempre, siempre. No, I only had two jobs cuando estaba morro. Cuando salió once in a decade, I never had to have a job in my life again. Ok. So, anyway. So, agarré el tour. Que yo quería ir a Chichen Itza. Que yo quería ir a Tulum. No, me están corriendo de Tulum. La mierda de la policía. No más, ¿por qué? ¿Porque traes un cagadero o no más por cómo te... No, pero nada de mamón yo. Porque le estaban pintando los pyramids. Y le digo, hey, what the fuck is wrong with you? Le estás quitándolo. Sí, lo natural. Sí, no, 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 no. Te lo debes de dejar como está. Le digo, oh, cálmate, güero. No, te la dejo. Cálmate, güero. Y me decía... So, le digo, llega la placa. Le digo, ¿sabes qué? Nomás déjame, voy atrás. Déjame, meto el mar y me voy. Sí, güero. Ok, güero, dale, me dice, ¿verdad? Y ahí estaban los grupos de los tours. Y we go down the stairs. Atrás de Tulum hay unas pinches... Unas stairs, ¿verdad? Ok. Y ahí me meto, estoy nadando en el pinche mar en Tulum. No lo puedo creer. La agua tibia. Pinche agua azul bajita. Y ya salgo, ¿verdad? Estamos going up the stairs. Sale un pinche saltwater crocodile del mar, güey. Un pinche alligator, güey. Sale el pinche... Ahí estabas tú solo ahí, güey. Digo, el Torino, mames, güey. ¿Qué? Dice, oh, pues... Es el mar, dice. Tú estás en su cantón. No mames, güey. Lo hubiera comido a la verga, güey. Sí, güey. Esa madre. Fuck, that was crazy, bro. Qué tripeado, güey. La neta que... Nunca se me olvidó esa historia, güey. Sí, güey. Oh, no, no, luego me fui a la quinta en Playa del Carmen. Ok. Y estoy en la bar. Y va a pelear el Mayweather con el Canelo, güey. Ok. ¿Verdad? Y todos, Canelo, Canelo. Y yo, no, 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 el Mayweather. Me dice, hey, pues eres mexicano, me dice. Le digo, no, güey. Le digo, soy fan del sport. Ok, güey, güey, güey. Soy fan del sport. El Mayweather le va a meter una putiza. Oh, la raza estaba enojado conmigo, güey. Canelo, Canelo. ¿Verdad? Y ya para el cinco round, güey, ya todos callados. Sí, güey. No, güey. No decía nada. Y yo, let's go, güey, güey. Todos enojados conmigo. Y luego ya sales para el diez round, güey. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Pero todos. Y ahí estabas. Pero no, esa madre. No, that shit was funny, bro. Yo creo que eso es lo que te mantiene en tus raps que, este, pues que hables bien perro español, pues, y que sepas las referencias y todo el pedo. Simón, Simón. Pues mucho, este, sí, son chicano rap, pero pues no salen de Los Ángeles o no, sí me entiendes, no salen de su rato. Sí, es diferente. Simón. Es diferente. Oye, algo que te quería cotorrer que te mencionaba hace rato que yo soy bien fan era de los Pookie Sounds, que tenían tu shadow, eso es como, porque mire en otro podcast donde dices que you don't really like horror movies, pero los Pookie Music si era como que, si te gustaba, pues, ¿cuál fue? ¿Cómo llegaste ahí o qué? Bueno, no, no, es que no me, me gustan los horror movies, pero. Pero you're not a fan. I'm not a fan of some of the content que te cortan cabeza, que te sacan los ojos. Están mamadas, ¿no? Sí, no, sí. Es lo que le digo a mí, es que el pedo que ni me da miedo, pues. No, pues, yeah, it's not believable. Exactamente. Mejor voy a hacer una pinche horror movie un día, así, chingona, ¿eh? Y, y, pero siempre me ha gustado the sound. So, 99.9 de toda la producción que oyes, it's always my ideas. ¿Verdad? Llego, ayer estaba en el estudio, ¿verdad? Y, y llego y me dice, ok, what we're gonna do today? Pum, pum, caca, pum, pum, caca, pum, pum, caca, pum, caca, pum, caca, ok, ya se hace. Pum, pum, caca, pum. Ok, now get the voices. Ah, caca, 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 caca. Right, get a worm. Woo, 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 woo. Y ya. Sí, va. 20 minutos, ahí está, ya. Y luego ya no más, si no, sale lo que sale, y no, no, la acabo de subir. La, la toco aquí, güey, en un segundo. Sí, no hay pedo, no hay pedo. Y la tragué, güey. En pinches 20 minutos, hice esto, güey. No existía, güey. Y la bacha. Oye, ¿y cómo la haces para las líricas, güey? Obviamente ya no hablas lo mismo de antes, o sigues tirando acá. Todo dispar, ya. ¿Oyes? Es que ese es el vibe tuyo, pues. Ese es el rollo, la neta. Este, pero te digo. Es fácil, es fácil. Pero también te digo, tiene mucho que ver con eso, bro. La neta, y, y, y. Como, por ejemplo. A mí me gusta, a mí me gustaba estudiar, güey. Ok. En la escuela. Siempre me gustaba estudiar. Leía las historias. Aprendía las palabras. Y siempre encontraba otra manera de decir algo. Porque era como un juego para mí. Un juego que hacía ejercicio en la mente. Ajá. So, en vez de decir, like. Siempre digo esto en los podcasts. En vez de decir, like. I'm wanted by the police and I'm tired. I would say I'm a fugitive on the run and I'm exhausted. Yeah. ¿Verdad? So, aprendí a ser del 6th grade, 7th grade, 8th. Si agarraba anything less than a C, me aguitaba, güey. Órale. Porque me fascinaba aprender science, history, math, philosophy, todo el pedo. So, siempre agarraba A's and B's, güey. Todos los profesores me querían un chingo, ¿verdad? Y por eso, ya cuando andaban en el barrio también, güey. Ya no te sientes, güey, que you belong there. Sí, güey. Porque hay más, güey. You know what I'm saying? Yeah, yeah, yeah. I feel it 100%. Hay más, güey. So, ya mirando a un homie que, no, ¿sabes qué? Váyanse a la verga todos. ¡Pah! Chingue su madre. Ay, miras. Entras al baño. Un güey said, OD. Fijas peleas, güey. De una repente, güey, está caminando donde viene el otro con el carro. ¡Pum! Se lo lleva a la verga. Miré como unos pinches 15 homicides, güey. When I was 15 years old, güey. So, siempre sabía yo que tenía que ver más que eso. Sí, mono. Y nada más eso, cuando mi jefa se enfermó, miré que los OGs, güey, they didn't give a fuck. Me decían, hey, ¿por qué no has venido, güey? Oh, es que mi jefa, me hable verga, me decía. Ay, pues, en vez de quebrar a estos güeyes, voy a tener que quebrar a este güey, ¿verdad? Sí, a la verga. O sea, a la verga, él. Ajá. ¿Cómo que, cómo que te hable verga? Y ya que les comenzaba a talk back. No, entonces nos agarramos los grupos de my generation. We ended up fucking up OGs. Drogados, tecatos. Sí, sí, sí. No comen, débiles. A ver, ¿qué tienes? ¡Sáquete la verga de aquí, tú! We're the ones in the corner getting the shootouts. Y estos güeyes andan de pinches, you know. Tecatos nomás saliendo verga. Tecatos a la verga. So, you know, we had que comencé a mirar esto. Luego también, you know, los homens se iban para la Juvenile Hall, para YA, para la pinta. Ya salían y eran atropedos, güey. Estos güeyes ya perdieron años de su vida. Yeah. Por nada, güey. Por nada. Se iban a la pinta, se iban a Juvenile Hall. Se iban para YA y se metían en pedos de YA por la pandillera. Se los mandaban para la pinta, se metían en más pedos. Se iban con dos años y salían en siete, güey. Sí, güey. Y luego salen, güey. En esos siete años, nadie les escribe. Nadie les ayudaba a su jefa, a sus morros. ¿Y salen para qué? Para lo mismo. Salen, en vez de salían, y ese mismo día, güey, un drive-by, y ese güey es el que se lo lleva a la verga. Siempre que voy a ver a mi jefa y a mi carnal, al panteón, tengo unos 15, 20 homies ahí. ¿Tú crees que hay una vez, güey, que he ido y están los homies visitando? Ni flores. Ni una vez, güey. Ni una vez, güey. Y yo he ido miles de veces. Sí, está, pues, te vas dando cuenta, como dices, vas creciendo y a lo mejor al principio miras a los OGs and you're like, oh, este vato es el chilo. Pero después ves cómo se anda de tecato y all these things que tú te quedas como que, fuck, I will never do that. Estás joven, güey. ¿Me entiendes como que, what the fuck? Yeah, estás joven, güey. You're naive, güey. You know, cuando uno está joven, güey, you know, miras al homie que acaba de salir, está calía, güey, tiene las jainas. Oh, yo quiero ser como ese, pero ya que conoces la persona, güey. ¿Verdad? Like, this wouldn't have no dreams or nothing. Loser, you know what I mean? So, you know, ya, luego. I mean, hay gente que sí la arma, like, they come out on some other shit. No, no, yeah, yeah. But the majority... Yeah, yeah, the mentality doesn't change. It doesn't change. There's motherfuckers... Siempre voy al 25th Market, que me gusta el pinche taco shop de ahí. Miro los homies, güey. Ya en sus 40s, güey. Con los mismos pinches dickies, güey. Los pinches cancetistas, güey. La misma bolsita. Sí, güey. Except ya están viejos, güey. Out of shape. Viejitos. Enfermos. Y todavía te dicen, why you come, don't come to the hood, güey. Get the fuck out of here. A la verga. Ábrete a la verga. Sí, güey, no, ese es... Pero está chilo, pues, el rollo que... Porque yo me identifico, yo, la neta de morro, a mí me gustaba leer un chingo. I like to research stuff, güey. Lo digo en otro podcast que me invitaron de cómo, este... Like, cuando en Middle School, aquí, pues, no como en México, porque fui dos años allá a la escuela. Pero aquí te enseñan a usar Google. Bueno, back in the day, cuando apenas estaba empezando leer y todo, había... Computer class era de enseñarte a usar Google and do research and stuff. Yo cuando aprendí esa madre, hago Google everything, güey. Todo lo que quería acá, I would fucking do my little research. Y cuando empecé a conocer, like, drugs and shit like that, pues, yo ponía, hey, ¿qué te hace esta madre? O, pues, googleas así como el perico, otras cosas. Y you're like, oh, what the fuck? Like, los pinches, los side effects y todo eso, eso más. Y, like, yo, eso fue lo que, like, my willing to research stuff, fue lo que me hizo ver de que, like, nah, I don't want to fuck with that shit. I mean, hasta unos older homies o así me decían como que, hey, nunca andes haciendo esto. Pero yo los miraba acá todos mal. Yo les decía, no, güey, ni quiero. No quiero ser como tú, güey. Ni me quiero ser como tú. Y, pues, sí, soy marihuana y he visto la moto y todo. Pero eso, por eso sí, yo miraba, me atraía a ver, este, como las movies o videos donde había güeyes en the studio making music y fumando. Como que era todo un vibe, pues. No nomás era, like, ah, estar fumando valiendo madre. Eso siempre me gustó todo el pedo del hip hop cuando estaba en la Source Magazine y todo ese rollo. Yo también, ya. Pero, pero, este, pues, lo primero que me presenté así fue con ustedes porque, la neta, el hip hop normal como de los afroamericanos, pues, su slang no lo, yo no hablaba bien inglés. Yo venía de México, entonces, muchas cosas, la neta, no la entendía. Pero a ustedes les entendía clarito porque, pues, eran mexicanos hablando inglés o a veces hasta tiraban cosas en español y shit like that. So, a ustedes sí les entendía bien machín, ¿sí me entiendes? Y me da cura porque una vez, este, acordándome, traía una rola de Shadow que estaba así bien super spooky. And he's talking about, like, some real gangsters, like, dark shit, wicked shit acá. Y yo traía eso con mi jefa en el carro. Pues, mi jefa no hablaba bien inglés. So, she was like, ay, te voy a estar escuchando tu música. Pero yo me tripeaba como que a la verga porque estoy escuchando esto con mi jefa, ¿sí me entiendes? So, todo eso también, eso es lo que, lo mismo que dices fue lo que me hizo ver que había más cosas, pues, ¿sí me entiendes? Sí, sí, y cuando, a veces me la tripeo porque miro morros, güey, that weren't even born cuando salió Once in a Decade en los shows, güey, cantando las palabras, güey. You know, hice un show en Reno, una vez, y ya que había acabado, me hizo un morro, hey, güey, cántale que te vale verga, dice. Sí, y dije, fucking, salgo y digo, a mí me vale verga. Y verás, hubieron, había como mil personas, a mí me vale verga. Todo lo que haces. Todo lo que dices, dale verga. Khakis Increases. Entonces, una vez, güey, fui a Monterrey, al Expo. Ok. ¿Expo qué? ¿Expo Rap? Era un show, un show grande con Secán. Ok. Yo, ¿cómo se llaman los cartel de? ¿Cartel de Santa? No, no, los de Tijuana. Oh, la KDC, cartel de las calles. Esos güeyes. El peligro, charlas al peligro. El desorden. Esos homies. ¿Cómo se llama el gordito? El desorden, creo que dice el desorden. El alto así, güerito. Sí, güerito. Desorden, ya, ya, ya. Estuvimos en el hotel allá, bien chingones, güey, they're good homies. Ya, ya, ya. Pero allá andábamos, doggy, y se armó un desastre ahí en el show. So, no, no puede ser perform. Órale. So, afuera del venue, están todos los fans, güey. So, están un chingo de fans. Por allá andan el 40, yo un día lo voy a encontrar, güey. Yo vivo. Y ellos ven, de un rey, yo vivo. Con palanca de la, whatever, you know, whatever. Pero me dio un chingo de gusto de ver que todos los años, que la música had an impact en México también. Sí, güey, es que trabajo muy orgánico, güey. Like, te digo, yo era de ir a los fan meets y, pues, agarrar todos los, miraba, pues, todos los tuyos, así, y, pues, agarraba hasta otros que Mr. Crimin, o que el payaso, pues, todos, en general, todos los que tenían ahí los fan meets. Sí, güey. Y los traíamos con mi compañero, entonces, pues, hacíamos graffiti, so, ese güey, we'd be bumping the music y haciendo murales y stuff like that. So, pues, sí, güey, te digo, la neta, le venía diciendo a mi compañero, le digo, hey, güey, like, está bien tripeado porque, pues, se cotorreó a otra gente. Y él, a lo mejor, like, he's not on a fucking commercial level, pero me siento yo más starstruck con este güey que con otros güey. I hear that a lot, siempre me dicen. Sí. You know, pero, you know, Doug, es, pero yo digo, es como dices, you know, it was relatable to your life. Yeah. It was relatable to where you were at. We felt like we were the same, you know what I mean? Sí, sí, pues, pues, yo también andaba en las calles y cagando el palo de eso, entonces, I don't smoke cigarettes, I smoke food. Pues, no, si me entiendes, todas esas calles era como que, pues, en ese entonces es otro pedo, obviamente, pues, no, no, ahorita es diferente. Ya, pues, ya es otro pedo, ya. Ajá, los escucho y ya me gustan por el lado nostálgico que me dan. Yeah, yeah, yeah. No tanto porque, oh, I wanna go fucking. No, yeah, yeah. Ya es más, te digo, como la de, take your bitch, I'm so excited, todo eso, pues, ya sé, me da, me da ese, ese. Es más, a Tier le dije al Shadow, hey, güey, si has mirado mis bars and guitars. Yeah, yeah. So, le dije al Shadow, hey, güey, let's do excited, ¿eh? Me dice, Simón. Le dije, well, if you want, le dije, we can tone it down and we can say, you know, I got your girl on my left. I said, nah, fuck that, dice it. Güey, güey, güey. He said, that's what makes it, that's what makes it what it is. Yeah, we can order it down. We're so raw, dice it, ¿eh? Yeah. Yeah, you're right, you know. Sí, güey, la neta. I mean, yo sé que hay otros, este, no disrespect para todos los que había y todo porque había otros. Otro cuí que, la neta, me pasaba en machine, I don't know if you're cool, güey, pero GPA o algo así. Oh, yeah, 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 yeah. Man, ese güey estaba bien perra, like, his tone of voice, like, divorce y todo eso. Yeah, 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 shout out to GPA. Yeah, de todos. I mean, yo era bien fan de todos, güey, te digo, y era una mezcla de, like, yo escuchaba, bueno, entonces eran CDs, ¿verdad? Sí, güey. Yo los quemaba los CDs, pero, pues, en la uno eras tú. Los vendías en el Swam, miren. No, los traían en mi, en mi, no, ojalá lo hubiera hecho para levantar un billete a la verga, pero ni eso, pues, ¿sí? Entonces, nomás los quemaba para mí, pero te digo, ponía, ponía una rola tuya, después otra del Dre, un Easy E, y luego otra de Shadow. Pero, o sea, siempre fue muy, los miro, pues, en mi, en mi quality rate acá, era el mismo, pues, ¿sí me entiendes? Es todo. Y ver cuánta gente, así, por decir, cuando hicimos la rola con el Oster, que, que, que conectamos ahí, este, un chingo de gente, más de la que yo esperaba, porque, pues, yo digo, bueno, yo soy fan del vato, pero I don't know how big, pero cuando publiqué, like, oh, little one, bro, like, así me entiendes, como te digo, mi hermana tiene 25, y yo, like, what, listen to little one, y todo ese pedo, so, like, está perro como el trabajo orgánico que te digo. Sí, es timeless. En esos tiempos era, me imagino, salir a vender tus discos, ¿sí me entiendes? En la cajuela y todo ese pedo, ¿cómo estaba el show en ese entonces? No, sí, Doug, en esos tiempos había un manufacturer en Pasadena, y ahí iban todos. ¿Todos en Chicano Rap o todos en general? Yo digo que todos los en Chicano Rap. Ok. Usaban esa, o sea, ahí los mirábamos todos los rappers, ¿verdad? So, así era el plan. Salía al disco, hacíamos 5,000, ¿verdad? Ok. Íbamos por ellos, y ya les decíamos a todos los swap meets, bro, agarramos los CDs, recojamos 5,000 CDs, by the end of the day, they were all gone. Íbamos a todos los swap meets en Los Ángeles, en Pico, en Oxnard, en pinche Riverside, hasta San Diego. Ya llegamos a la casa, ¿no? Ni un pinche CD con 40,000 dólares en la pinche bolsa, bro. Ah, güey, ¿cuánto les cobraban por los discos? ¿Dólar? ¿Neta? ¿Un dólar 50? ¿Y cuánto les vendías? ¿10 bolas? ¿7 dólares, 6 dólares, 5 dólares? Dependiendo. Depende, había un güey que te decía, te voy a comprar mil, dámelos a 4 dólares. Oh, sobres. Pierro, cárate. Sí, y luego otro, no, pues yo quiero 300, ok, 6 bolas. Y así, bro. Es más, ahora me mandaron un mensaje que uno de los güeyes que compraba los CDs allá en Vegas se murió, el Gil Solís, en paz descanse. Rest in peace. Sí, no, pues que eso también es que bueno que mencionas porque mucha gente que ayuda o que hace support, pues que apoya como el señor que mencionaste, ¿sí? Que, pues, no nunca los mencionan, pues, porque, pues, son, son, a lo mejor, están behind the scenes. No, sí, they were a big part of it, you know, cuando hacíamos autograph signings en los swap meets, mil personas, ochocientos personas, da. Sí. Pero andamos tan, en la pinche borrachera y que las haines, que no, we wouldn't even pay attention, you know what I mean. No disfrutabas el momento, you would say. No, porque a ver cuál está más buenota, cuéntame acá. Sí, pues de rock. Todo era, you know what I mean, no era de que, hey, ¿sabes qué? Deja agarrar una lana, deja voy agarrar un venue, you know what I mean. Sí, 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 reinvertirle y todo eso. O sea, a veras, tengo cuarenta mil bolas en un mes, ya no tenías nada que grabar otro disco. Pero por eso a lo mejor tienes un chingo de música, wey. Pues sí, está todo así, wey. Más chiles, le pones, cuando le dones, este, te salen un vergal de discos que, que digo, ay, wey, qué perro este, wey, stays busy, ¿sabes cómo? Yeah, that was, you know, that was a big part of it, don. Oye, ¿y cómo cambias entonces tus rimas, wey? You still rap about crazy shit, o like, este... About what? Pues, o sea, pues tus rimas de antes, obviamente, me imagino que ya no... Well, I stay vintage and true to me, but on a more conscious level. No sé si oíste mi disco, Decade 2.0. No, creo que no. Este es mi disco nuevo, but, you know, la voz nunca me cambia, my style nunca cambia, my lingo nunca cambia. You know, so when you're able to do that and be smart about it, your fans are your fans. Cuando saqué mi disco nuevo, no lo puse en Digital Platforms primero, por ocho meses, lo vendí en 100 bolas, MrLittleOne.com. Y, ¿sabes? Vendí un chingo de discos. O sea, tus fans, si te apoyan, wey... Sí, pues tú tienes que tener el oyo fan, wey, wey. Mira, ponle así, si tienes 100 fans, wey, que van a gastar 100 bolas, wey, son 10 mil dólares. Sí, mon. Si, así es. Pero pones Spotify, wey, ya valisteis verga. Sí, mon. Es como si pones un vaso de agua en el mar y vas a hacer un diferente, vas a hacer diferencia, wey. Sí, mon. ¿Verdad? Porque hay tanta música, wey. Sí, es que hay estrategias como esa para mover tu música. ¿Qué voy a hacer? El 5 de mayo va a salir mi disco nuevo. Lo voy a hacer en inglés y en español, wey. Double Disc. A huevo. Y en 150 dólares lo voy a vender. A huevo, no es un buen paso. Y le voy a hacer videos para cada canción. Oye, y de las nuevas generaciones que tripeas, en inglés y en español, mexicanos y acá con... O sea, creo que te miré con Leo Weedle, con Moros así. ¿Qué hay? ¿Hay algo que te gusta? ¿Hay algo que le pones atención? ¿Algo que dices, órale, este vato trae? A mí me gusta apoyar, me gusta apoyar la raza, ¿verdad? Pero la raza que está seria. Ajá. Los que sí tienen art, los que sí miran la música como arte. Que miras que le echan cabeza. Que sí, que le echan, que quieren ser diferentes en su dynamic de hacer música, ¿verdad? Ajá. Eso es muy importante. Para mí eso siempre era como dices, Spooky. No hay otro wey que hace música como Little One. No, la neta no. ¿Verdad? So, el weirdo, muchos saludos al weirdo. A él sí lo miro que le pone a su arte. Sí, mon. ¿Y es de lo que escuchas más o menos o tiene...? No, yo no escucho rap. Oh, ¿no escuchas rap? No, puro rock, yo. Órale, órale, órale. Sade, Stain, Linkin Park, Adioslave. Yo empecé con la música y era Korn, Linkin Park. Yeah, 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 Korn. System of a Down, Slipman, todo ese pedo. Yeah, wake up. No, en el gimnasio esa madre porque también me gusta poner a alguien, no, me olvídate. A huevo. Pero sí, no digo porque pues ya ves este, qué chingón digo que ahora en México están saliendo un chingo de morros pues. Sí, mire, y has otro pedo, acuérdate. Sí. Sí, he mirado que en México les ayuda más a los raperos allá que aquí. Sí, mon. Sí, morros, los morrios de México que tienen pinche sus Instagrams, están verified. Sí, todo. Y es que, por decir, cuando yo estaba morro, no había esos güeyes a los que yo pude escuchar. O sea, si acaso ustedes, pero pues de todos modos ustedes eran de San Diego, pues no, no teníamos como en México un así este, como en inglés pues tienes un chingo desde el West Coast, los del South East y todo. Entonces en México, si acaso pues este, estaba el control machete, la guerra, como algo así. Sí, me acuerdo de ellos. Ellos venían para acá. Ajá, cuando empezaba pues los carteles antes y la KDC, pero ahorita pues ya tienes a un chingo de morros, que ahora los morros que están ahorita pues ni siquiera tienen que escuchar música en inglés. Pues o sea, porque antes yo tenía que escuchar como Biggie eso, pero los morros de ahorita, they don't even have to get into that porque tienen al Jera, tienen al Alemán, al Santa Fe, tienen un chingo de variedad pues que pueden estar escuchando. Está buena la música. No, está bien. Y venden y hacen sellout shows. Y ya están viniendo para acá también. Es todo, bro. Sí. Yo me conecté con el SECAN también, hicimos unas rolas. Sí, SECAN ya es como OG, se podría decir en el juego ya. Entonces, los morros que les toca y aconsejan, pues es como, porque el vato también les abre puertas, la neta el vato no se cierre y se porta chilo con salud para el SECAN. Te digo, ahí se aventó una rolita ahí con Codiciado. Bueno, hizo dos, pero tiene una con Jim Jones y Codiciado que se me hizo bien tripeado la mezcla. La mezcla. La Codiciado es de corridos, el Jim Jones pues de New York, ni siquiera es de cerca de la frontera, entonces está muy curada esa rolita. Pero sí, esta nueva generación ahorita está chingón, dije, le voy a preguntar a ver si no ha tripeado. Hay unos que son conocidos, por si un día quieres hacer algo ahí, pues igual podemos hacer el Inca. Te digo, ahí está el robot, ahí están los tres camaradas, aparte de los pocos locos. El Tren Locote también me mandó un mensaje. Oh, el Tren Locote, Simón, sí. Me mandó un beat. Órale, está perro ese, porque también tiene su rollo él como, no spooky, pero así como una voz grass beat. Así me entiendes, entonces, ya, ese va a estar bueno, bro, ese va a estar bueno. Y más proyectos con Shadow, ya ves que sacabas The Mists y todo eso. Vamos a hacer The Mists en español. Uy, ese está perro. Los señores. Sí, algo bien, los señorones ya. Los señorones, ya. Que a toda madre que todavía siguen echando chingazo, la neta. Y, pues, al Charo, a ver si luego lo traigo por aquí. Sí, sí, te voy a conectar. ¿Por qué? Me conectas con el señor ese, el Concrete. Sí, sí. Y le dicen, hey, I know Little One, rapper, he's conscious level. Oh, fucking sad, bro. Yeah, yeah, shout out Danny, Danny, yeah, yeah, he's cool as fuck, bro. Y sí, estoy seguro que he's gonna be, he's gonna be sad to have you. Y, pues, qué chingón, perro, la neta, qué chingón que le caíste. Y que sigas haciendo cosas para inspirar a los morros, que es también te digo uno de los mensajes de este pedo que, que, pues, guacha, nosotros que andamos conociéndonos en la escuelita. Y, guacha, cómo andamos, pues, señores, que vean que podemos hacer la curada y estar healthy, estar bien, estar bien y todo. Lo que pueda hacer para ayudarte, bro, aquí estoy siempre, Doug, y síguele echando ganas, bros, que ya sabes. No, igualmente, pues, a ver si luego nos aventamos otra segunda parte. A huevo, a huevo, te voy a invitar a ti en mi podcast. Ah, pues, show, gracias. Sí, ahí estamos. Entonces, para que lo esperen, ahí les voy a dejar las redes del compa Mr. Little One y vayan a checar toda su música. Ahí estamos. Saludos. Saludos.